Bueno, yo me crié en Rincón de Bonete y hasta los 11 años estuve ahí, porque mi padre era el ingeniero que en aquel momento manejaba la usina, la represa. Y en los últimos años de mi padre, tal vez como yo pongo en el mismo libro, era la vez que yo más conversé con él, lo iba a visitar una vez por semana, en los ochenta y tantos años, y ahí empecé a... Yo sabía muy bien lo de las limitaciones, porque yo las viví también, salí evacuado de ahí, tenía seis años. Pero siempre había escuchado, sabido que fue una situación muy difícil, ¿verdad? Para ellos también, para los que trabajaban ahí. Fue para todos los toros, para toda la gente, pero ellos, como la tenían que enfrentar y de alguna manera lo miraban como los responsables, tuvieron una linda presión de trabajo. Pero nunca se habló de eso en mi casa, más que, bueno, las inundaciones, etc. Y ahí empecé a saber más de cómo había sido la cosa. Y, bueno, me digo, esto es una historia que tiene que ser bien detallada, bien recordada, porque no había ninguna documentación así escrita que la contara, y ahí tomé la decisión de hacerla. ¿Qué pasa? Yo además, nosotros somos cuatro hermanos, los varones mayores, después son mujeres que nos siguen, y como yo soy, era colega de mi padre, ellos me daban todos los papeles cuando él fallece, y me dijeron, Gustavo, tú quédate con esto, quédate con esto. Y empecé a ver los papeles esos, y ahí ese fue el material inicial. Después, investigando, yo no me quería equivocar. Primero los consulté a ellos cuando hice el primer borrador, después consulté a algunos amigos bonetenses, como nos decimos nosotros, los que nos criamos ahí, porque se trataba también de arreglos de bonetes. Y por último, yo me puse a buscar ingenieros que supieran. Mi especialidad no es ilustrante, ni civil, entonces tampoco yo me podía meter mucho técnicamente a hablar de cosas que no sé. Podré tener idea, pero saber no era mi especialidad, como le digo. Correcto. Y bueno, ahí salió el libro. ¿Han habido otros libros, digamos, de relatos, testimonios, de los ciudadanos, no? Ahora, es una visión, esta es una visión, tal vez desde un punto de vista más técnico, diferente. Sí, perfecto. Sí, es más técnica, pero debido a eso, lo que yo le decía reciente, que no es mi especialidad. Bueno, perdón, terminando esa, como lo hice, busqué contactar ingenieros y lo encuentro a Juan Pablo Tomasset, que él además le encanta escribir y escribe muy bien sobre temas históricos de la ingeniería, específicamente además de la represa, está en internet, que pueden leer. Y entonces me conecté con él, nos hicimos amigos en definitiva y ahí se enriqueció el libro. Pero mi idea era escribirlo para que fuera entendido, no un libro de rigor técnico, sino un libro que estuviera escrito para que fuera entendido por la gente en general. Y bueno, espero haberlo logrado, vamos a ver que ahora se presente y la empiecen a leer. Por ahora las primeras lecturas parecen positivas, de gente que ya lo tiene. Y fue, digamos, cómo fue esa búsqueda de información. ¿Ya tenías el testimonio, digamos, vívido de lo que tu padre que te fue contando? Seguro, seguro. Aunque tú decías, de esto no se hablaba mucho, ¿no? Como que en esa época el tema como que quedó, como diríamos, traumático para muchos, ¿no? Sí, hubo mucho trauma, sí, señor. Sí, sí, sí. Entonces es muy delicado y sobre todo, no está bien, es por eso. Yo lo hago y lo hago con esa orientación de no hacerlo técnico, sino para que sea entendido por todo, para que desaparezca el trauma. No como esos cirujanos, doctor, a veces que le hablan con palabras técnicas, no sé si es para zafar o qué o porque les gusta, pero uno no entiende nada cuando lo va a consultar a un médico. Entonces yo quería que eso fuera hecho así. Y bueno, como le digo, espero haberlo logrado. Pero es también, yo el material, ¿de dónde lo saco? Primero la charla de mi padre, pero ¿qué pasa a él? Porque no llevaba eso a la casa como mucho de... A mí me pasaba lo mismo, a mi señora que trabaja también le pasa lo mismo. O sea, no llevan los problemas de trabajo a la casa, a la familia. Entonces por eso yo le decía que de eso no hablábamos en nuestra casa tampoco mucho y no sabíamos tanto. Yo me empiezo a enterar de los detalles, yo ya tengo 70 años, o sea, a los 60 y largo. A los 60 me empiezo a enterar de los detalles. Cuando iba a visitar a mi padre, cuando ella tenía 85, y él ya tampoco estaba con todas sus luces. 85, 90 años. Entonces ahí es cuando empiezo con la idea, empiezo a carvar y bueno, entre los papeles que yo había heredado, la charla con él, y lo que después encuentro con Juan Pablo Tomaset, termino por tener toda la información como para escribir los libros. Y además una visión desde el rincón del bonete mismo, ¿no? Sin duda, sin duda. Que siempre lo veíamos de este lado nosotros, pero el rincón del bonete fue el último lugar donde se evacuó, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, yo salí el 18 de tarde o el 19 de mañana. No tengo todavía un dato preciso. Y salimos ya en avioneta, me acuerdo, con mi madre y mis hermanos. Y, este, pero hubo gente que se queda, que esos son los héroes que hay que recordar. A mí me parece que fue épico eso. Este, deciden quedarse unas 120 personas más o menos, para tratar de salvaguardar parte del equipo de la usina, que es muy costoso, antes de que llegara la tremenda riada, que le llamo la segunda riada, que es la que sobrepasa todos los límites previstos, y que llega el 21 de madrugada, más o menos, y sobrepasa por arriba la represa, que es una situación que era insólita, ¿no? Esa gente, esa gente ya es evacuada el 20 en helicópteros, desde la cancha de fútbol de ahí de Rincón del Boneta. Y, bueno, es una situación que fue héroe. Trabajaron 30 horas y media sin parar, casi sin comer, sin dormir, para hacer la salvaguarda de esos equipos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. No, y además ahora, con el diario del lunes, que a veces uno mira y dice, bueno, pero ya no pasó nada con la represa. Pero en ese momento, digo, era impredecible, ¿no? Porque más allá de que los ingenieros justamente decían, bueno, cuando le dijeron a los ingenieros, usted da su palabra o firma un documento, no sé cómo fue, que no iba a colapsar el dique como que era una cosa difícil de proteger. Mire, esa es la, seguro, tal vez sea la gota que derrama el vaso, ¿no? Que yo creía, de joven y antes de informarme como para hacer el libro, que la operación famosa, la operación Terraplén, yo creía que era una decisión de los ingenieros o de la UTE, o lo que sea, que se había gestado además en Recon de Bonete, y no, fue una orden del gobierno central. Esa orden, viéndola hoy con los diarios del lunes, ha sido, y eso es lo que yo quiero que se comunicar, ¿no? Y que la gente lo sepa, porque todavía, creo que fue en el 2009, 2014, por ahí, ahí sale un artículo en el diario El País que hablaba de duelo entre Paso de los Toros y una represa, como si fuera un duelo como desde la época de los coagos, y no, hay que salvar a este en detrimento del otro. Y no fue así, o sea, hasta esa época se están escribiendo todavía cosas o diciendo cosas que no son como sucedieron los hechos. Y ese, bueno, ese hecho es fundamental entenderlo, la operación Terraplén. Eso, a ciencia cierta, en aquel momento, no se sabía cuál iba a ser el resultado de esa situación. La idea era, era buena, porque era tratar de vaciar el lago más rápido, conectarlo, va a ir pasear la represa, conectarlo directamente con el río, para dar cabida a esa riada tremenda que se estaba viniendo. Y tampoco se sabía el volumen de esa riada, no se sabía que era lo grande, pero nada más. Y entonces, ¿por qué? Porque las líneas de comunicación de los pluviómetros de la cuenca habían caído, no sé, no se sabía exactamente la cantidad. No se sabía que venía. Y por algo se pudo estimar que el 21 la iba a sobrepasar a la represa. Pero, entonces, esa decisión que se tomaba porque les parecía bueno, implicaba o generó mucha incertidumbre. Pero fue, en definitiva, fue positiva. Eso no lo quiero decir, yo quiero que me compren el libro ahora. Bueno, este libro, le comento a la gente, va a estar presentándose el día 19 de abril aquí en Paso de los Toros. Un día antes se presenta el 18 en la Asociación de Ingenieros del Uruguay. Así que, bueno, de aquí al 18 capaz que te vamos a estar llamando alguna otra vez para contar algún otro detalle del libro. A la sorda, a la sorda, no hay ningún problema. Muchas gracias por este ratito. Gustavo Maizonave, también ingeniero. Así que, ¿seguiste los caminos de tu padre o sos ingeniero? Sí, sí. Otra ingeniería, sí. Yo pertenezco a la primera generación de ingenieros informáticos y ingenieros del sistema del Uruguay. Ah, ok. Yo siempre digo que... Sí, sí. Y bueno, era una tecnología que cuando yo entré en la facultad estaba arrancando. Entonces, ahí hubo algunos, éramos 10 nomás, que nos jugábamos y nos tirábamos. Y mire, fue un éxito para el Uruguay, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es un éxito para el Uruguay. Es una historia que también está escrita, pero hay que escribir más todavía. Sin duda. Maizonave... Muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Y de aquí, capaz que unos días antes, el 18, el 19, digo, hablamos para recordar la actividad que va a ser la presentación aquí en la sala, en el Centro Cultural de Paso de los Toros. Así que ya estamos invitando a la gente. Gracias por este ratito. A las órdenes, gracias. Un abrazo, que pase bien. Chao.